Ya estamos de regreso con más información en Telediario al mediodía y establecemos comunicación con nuestra compañera Astrid Hernández, quien nos tiene detalles al respecto de un hundimiento que se ha dado en San Cristóbal. Adelante Astrid, escuchamos el reporte que nos tienes. Buenas tardes compañeros, gracias por el cambio. Nosotros nos ubicamos en el Boulevard Villa Deportiva en San Cristóbal, zona 8 de Misco. Y es que en este lugar nosotros ya le llevábamos información desde tempranas horas que se continúan los trabajos para poder rellenar las cavernas que aproximadamente hace unos 15 días se dieron a conocer que se encontraban en este lugar y que también se impidió el tránsito vehicular en uno de los carriles derivado a que se temía por un socavamiento. Pero nos encontramos en este momento con el vocero de la Municipalidad de Misco, Maynor Espinosa, para que nos den más detalles acerca del relleno que se está haciendo en este lugar. Así es Astrid, muy buenas tardes. Queremos indicarles de que se lleva un avance de un 80% en lo que es el relleno con lodocreto en la primera calle y 22 avenida sobre el Boulevard Villa Deportiva. Esto como medida preventiva, luego de que podría darse algún derrumbe si no se hubieran hecho estos trabajos. La Municipalidad de Misco ha agilizado. Es por ello de que se tiene cerrado uno de los carriles que conduce de Peronia hacia la fuente. Cabe destacar que son aproximadamente 40 mil vehículos los que transitan por acá, luego de que Ciudad Peronia pertenece a la zona 8 de Villanueva, tomando en cuenta más de 10 colonias en este sector, más de 10 condominios. Es por ello que el alcalde Neto Brán ha dado instrucciones de que se agilice y primero de ellos se va a terminar esta semana, el fin de semana. En este sector ya nos comentabas que se está haciendo el relleno por la parte de abajo y con este lodocreto. Cuéntanos de qué trata este lodocreto. Pues este lodocreto es un material con cemento, arena y así también como selecto. Este material se utilizó para el relleno en la zona 6, en donde recordarán ustedes fue el hundimiento. En estos momentos estamos a la espera que venga esta tarde el camión con el lodocreto para poder introducir las mangueras y así inyectar este material. Cabe destacar que son aproximadamente 35 metros de longitud por 3 metros de alto. O sea que aquí cabe una persona completamente. Este túnel fue hecho intencionalmente para interconectar tubería, tubería pluvial, así como tubería de agua potable. Pero esto quedó suspendido luego de que la administración de hace más de una década tuvo que suspender el paso del agua y la tubería porque ya se estaba deteriorando. Sin embargo, nunca hicieron el mantenimiento ni dieron a conocer este túnel que ya existía. Agradecemos la información y es que el trabajo, como lo comentaba el vocero, ya se encuentra en un 90%. Y pues la comprensión para los automovilistas que circulan en este sector, ya que en los próximos días, según la información de la municipalidad, quedará completamente finalizada esta obra. Y pues ya no habrá riesgo de algún socavamiento que se pudiera lamentar la pérdida de vidas humanas. Con esta información yo regreso con ustedes a los estudios centrales.